¡Yo, yo! También he pasado por lo mismo que querer a alguien que no te quiere. Estás enamorado de mí. Vaya, ahora resulta que tu tía es adivina. Sí, es verdad. Pero dime la verdad, si no me voy a enfadar. ¿Dónde encontraste a Josefina? Julia, ¿Josefina está contigo? No, porque ¿qué ha pasado? Ha desaparecido. Julia, escucha lo que te voy a decir, ¿vale? Yo te voy a encontrar a Josefina. Confía en mí, ¿vale? Sí, a ver, sí, sí. Sí, ¿eh? ¿Quién es? ¿Josefina? ¿Qué no? Me ha encontrado yo, ¿eh? ¡Sí! ¡No! 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 ¡No!